Oscuridad Eres lo único que veo Brillando El ritmo de tu corazón sonando Llamando por mi Sin piedad Sentí que el fuego de tus ojos Me quemó Será la gravedad Tú empujando Me cerca de ti Mano a mano Cara a cara Beso a beso Esta noche Tú eres para mí Tú eres la razón Que esté toda mi ropa llena de sudor Y los cuerpos mojados Que tú no vas a otro lado